Les cuento que Sony va a dejar de producir formatos físicos como CDs, DVDs y Blu-rays. Extraterrestres podrían haber creado una mega estructura en el espacio. Se dice también que China va a sustituir el transporte público peruano por vehículos eléctricos y además implementan el riquísimo chocolate para combatir la anemia. Esto es Tech Class, bienvenidos. Hace tiempo que ya vivimos en la época de lo intangible, ¿no es cierto? Todo en la nube, todo a través de streaming, ¿no? Tú le das play a una aplicación y se ve el contenido que quieres, se escucha la música, puedes mandar archivos y todo es así, etéreo. Es por eso que Sony ya ha decidido darle punto final al formato físico, es decir, a los CDs, a los DVDs y a los Blu-rays. El medio japonés de Manichi ha dado a conocer que Sony estará despidiendo a 250 empleados de su planta de producción de Tagajo, prefectura de Miyagi en Japón. Pero eso sí, no los dejará desprotegidos, sino que les ofrecerá paquetes de jubilación anticipada a aquellos afectados por la reestructuración. Además, a esta decisión se suma el mayor consumo de formatos digitales de almacenamiento de servicios en la nube como Google Drive, así como discos externos del mayor almacenamiento como 1TB o 2TB y por supuesto los famosos USB. Si bien no se ha especificado el porqué, la compañía ya ha dejado de fabricar CDs, DVDs y Blu-rays y esto se debería a la poca rentabilidad de los formatos físicos. Ahora hay que aclarar que la producción de CDs, DVDs y Blu-rays de música, películas y videojuegos seguirá en proceso, puesto que son los sectores clave de Sony y sí los que generan ingresos a la compañía japonesa. Así que esta medida solo está enfocada a los productos de almacenamiento que se venden para grabar data. Así es, o sea, los formatos profesionales de venta de contenido, los que vienen en tu cajita con la foto y todo eso, para Blu-rays, para videojuegos y más, eso sí se va a mantener, pero si ya querías comprarte un CD en blanco para grabar contenido o para almacenar data, todo eso sí ya va a morir. Así que bueno, todo va a seguir siendo intangible y cada vez más. Si bien el tema extraterrestre para algunos sigue siendo parte de la cultura popular o de cosas demasiado fantasiosas, sí es cierto que hay bastantes científicos que están en la búsqueda de comprobar la existencia de civilizaciones ahí afuera. Una de las maneras es a través de las señales de radio que se captan del espacio, otra a través de las imágenes de los telescopios, pero recientemente se está hablando de megaestructuras que han sido captadas por distintos telescopios que están fuera de los conceptos de lo natural, es decir, que tendrían que haber sido construidas por una civilización y cada vez hay más pruebas de eso. Te cuento más. Recientemente un equipo de astrónomos ha identificado siete posibles megaestructuras alienígenas conocidas como esferas Dyson que serán analizadas más al detalle ya que no tendrían un origen natural. Dichos objetos han sido bautizados como enanas M y están ubicadas a mil años luz de la Tierra. Es así como estas supuestas megaestructuras de energía pueden rodear una estrella para aprovechar toda su energía y éstas solo podrían ser construidas con conocimientos más avanzados de ingeniería y física, mucho más avanzada de los que actualmente conoce el ser humano. Y si bien estas esferas han sido detectadas hace poco, lo cierto es que su concepto y teoría fue propuesta por primera vez por el físico Freeman Dyson en 1960, como una forma para que una civilización avanzada pueda aprovechar el poder de una estrella. Gracias a la tecnología se podría examinar mejor estas megaestructuras que han sorprendido a los astrónomos de un reciente estudio y poder determinar tal vez que no es ciencia ficción, sino que realmente fueron construidas por alguna civilización. ¿Tú qué crees? El concepto es fascinante, es decir, una estrella por si te nuestro sol, una civilización con muchísima tecnología, mucho más avanzada que la nuestra, haría una estructura alrededor y esta estructura capta la energía de la estrella que es utilizada por el planeta, por las bases, por lo que necesiten. Pero dicen que eso para nosotros es demasiado descabellado y demasiado imposible. Pero sí hay una opción que podría aterrizarse a la realidad humana, que es en vez de construir esta esfera gigante alrededor del sol, se construiría aquí en la Tierra, así como el proyecto de Elon Musk de los satélites que van a ser como una malla de satélites alrededor del planeta. Estaría algo así, pero con una enorme manera de capturar energía, es decir, sería una malla enorme alrededor de la Tierra que capturaría la energía no solamente del sol, sino de toda la galaxia y toda esa energía sería en beneficio de la humanidad. Sin embargo, cada vez más cerca los astrónomos, y ya no estamos hablando de loquitos así conspiranoicos, sino científicos, de verdad, cada vez se acercan más a la posibilidad de vida extraterrestre. ¿Tú qué crees? Bueno, los vehículos eléctricos cada vez llegan más a nuestras vidas y no solo eso, incluso los autónomos, ¿no? Y hay ciudades como en Las Vegas, varias partes de Seúl y en China, incluso en Dubái, que ya el transporte público no tiene conductor, van así pero libres por la calle. Sin embargo, eso todavía podría ser complicado en nuestro caótico tráfico aquí en el Perú. Sin embargo, parece que el gobierno chino quiere implementar todo un sistema de vehículos eléctricos para el transporte público. Te cuento más. Como se sabe, hace unas semanas diversas entidades de nuestro gobierno viajaron a China con el objetivo de establecer nuevas alianzas estratégicas entre ambos países. Es así como el ministro de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez Reyes, dio a conocer que se reunió con las empresas de mayor producción de vehículos eléctricos, Huawei y BYD, para que sean los que sustituyan al transporte público peruano por sus autos eléctricos. De esta forma, se espera que cuando los representantes de China vengan a Perú, se pueda firmar un convenio para que este hecho pueda cumplirse. Ante esto, entre los próximos tres o cuatro años se van a cambiar diversos taxis e incluso las ya conocidas combis. De mismo modo, se está trabajando con el Ministerio de Economía y Finanzas y el Congreso para crear un proyecto de ley para eliminar los impuestos a la importación de vehículos eléctricos destinados a sustituir el transporte público, como los taxis. Y eso no es todo, ya que un equipo de China se reunirá con el ministro del Interior para mejorar el tema de seguridad y lucha contra la delincuencia a través de distintas empresas. Bueno, en Tech hace tiempo presentamos cómo se controla el tema de la seguridad en países tan gigantes como en China, que además tienen un sistema de gobierno completamente diferente a lo que conocemos en este lado del mundo. Y es que el gobierno tiene control absoluto en todo, incluyendo la población. ¿Esto en qué se traslada? A mapping de cara, es decir, tú vas a cualquier lado y tu cara está siendo registrada en absolutamente todo lo que haces. Por un lado, pues se cuestiona el tema de la vida personal, de la intimidad de la gente, pero por otro lado, en un aspecto más positivo, ha ayudado muchísimo a la delincuencia, ya que si tú tienes mapeado el rostro de absolutamente todos, en el momento que hay un crimen, inmediatamente saben cómo rastrear a los delincuentes y eso baja muchísimo la tasa de la delincuencia. Por supuesto, eso funciona ya, veríamos cómo funciona en nuestro país. Y por otro lado, el tema del transporte, vamos a ver si es que se da porque es un proyecto, no está firmado ningún convenio ni nada, pero sí sería chévere también por un tema ecológico que ya se eliminen tantos vehículos que contaminan el ambiente por este sistema eléctrico. Vamos a ver. Lamentablemente, el tema de la desnutrición infantil es creciente y cada vez más preocupante en nuestro país y además es un tema que escuchamos hace años, ¿no? Bueno, ahora hay una nueva iniciativa para que los niños puedan tener más nutrientes y sería a través de algo que a todos nos gusta, el chocolate. Te cuento más. El Ministerio de la Producción ha apoyado diversos emprendimientos para mejorar los niveles de hemoglobina y de salud, sobre todo en lugares como Huayaga o Huánuco. Uno de estos productos ha sido desarrollado por la empresa Evans y se trata de unos chocolates llamados Chocolate Choco Iron y Chocolate Choco Ironcito. Está recomendado para menores de un año y ayuda a la formación de hemoglobina y fortalecer el sistema inmunológico. Del mismo modo, contiene cacao, cañigua, semillas, frutos secos y reforzada con hemoglobina bovina. Dependiendo de la presentación, la cantidad de hierro varía entre 8,2 miligramos y 10,2 miligramos. Por otro lado, la línea Iron Baby también cuenta con papillas de manzana y maíz morado, así como el plátano que incluye hemoglobina bovina deshidratada. Además, se puede servir con la comida, hervir con agua o darla como una especie de mazamorra. Así que ya sabes, si tienes un pequeño en casa, hay una gran variedad de productos para reforzar su sistema inmunológico. Y ahora no hay excusa de que no me gusta, que feo, ¿sabe? Porque si tienes estos sabores ricos, frutados y de chocolate, supongo que a los chibolos les va a encantar también. Ojalá que esto se masifique por todo el Perú. Recuerda que la tecnología no se detiene y tech tampoco, así que síguenos en todas las redes para que tengas información minuto a minuto de lo que está pasando en los últimos gadgets, lanzamientos, inteligencia artificial y novedades de la tecnología. Así que nos vemos por ahí.